¡Buenas tardes para todos! ¡Bienvenidos a Subite! ¡Hola Belén! ¿Cómo estás? ¡Qué tarde que teníamos hoy! ¡Horrible el día, pero espectacular la tarde! ¡Ah! ¡Menos mal! Ya arrancamos horrible, esto me parece feo. ¡No! ¡Hola! ¡Buenas tardes para todos! Estamos en la 103.5 de Radio Cielo, por supuesto, y no es para menos. Estamos en vivo. Están filmando acá. Nosotros vivimos Juan y acá. Así que les mandamos un saludo grande. ¿Por qué? Porque ya estamos cumpliendo casi 10 programas. Hoy es el programa número 10. Creemos, no sabemos. ¡Terrible! Tenemos un programa espectacular en el día de hoy. Tenemos entradas como siempre de cine, tenemos el show de las campañas, móviles en vivo. ¿Qué más tenemos? No sé, vamos a tirar de todo. Tenemos las... ¿Te acordás de...? ¡Fabuloso te acordás de él! ¡Fabuloso! Bueno, arrancamos con toda la buena onda que siempre tenemos los días domingos. Y, por supuesto, ya te doy los teléfonos. ¿A dónde? ¿A dónde tenés que comunicarte en esta tarde? Me imagino que estarás durmiendo después de lo que vas a hacer. ¿Qué habrás hecho el día de hacer, eh? ¿Qué habrás hecho? ¿Qué habrás hecho vos? Mira, con una cara de dormido, pero total. Bueno, señores, gracias a la operación técnica y nuestro operador, Matías, en el deporte. Son un ratito. Bueno, señores, acá, del otro lado, Juan y el que no lo conocen, pero está ahí. Señores, vamos con los teléfonos 429-0550 o 429-0551. Y la canción de hoy es muy interesante. Voy a plantearles esta situación. Hoy te levantaste. Como todos los días, nada más que un poco más cansado, un poco de, bueno, fue la noche de ayer. Y te dicen que hoy te quedan 24 horas. Son solo 24 horas. No es la serie tan famosa de 24 horas. Todos tienen que ser en 24 horas. Vamos. ¿Qué haría? ¿Qué haría? No sé. Me volví a ir como loco. Pero bueno, eso es lo que tenés que responder vos. 429-0550. Y me tenés que decir, ¿qué harías en 24 horas? Son tus últimas 24, eh. Tenés que aprovechar muy bien. Obviamente. Muy, pero muy bien. Jugamos por dos entraditas de cine. ¿Te parece? Como siempre, a disfrutar el cine. Y esta semana ya se termina. Se terminan las vacaciones de invierno. Para aquellos que no querían ver más chicos en la calle, ya se ha cumplido. Se ha cumplido. No más chicos en la calle. Al colegio de la facultad a estudiar, yo ahora tengo los finales. Terrible. ¿Vos ya no estuviste? Sí, estuve un par. Y las remonté, eh. Las remonté. Bien, bien ahí. Terrible. Bueno, pero señores, ya no más chicos en la calle. Es lo que todos querían. Yo no sé por qué no más chicos en la calle. ¿Qué? Que nos quedan matando. Los chicos siempre estaban. Señores, arrancamos el día y la fecha. Vamos.